Bienvenidos a un nuevo episodio de Simuladores de Suscriptores, esta serie donde me enviáis fotos de vuestros simuladores y los vemos entre todos. Para participar tan solo hay que completar dos requisitos, el primero de ellos es tener volante y tenerlo instalado. Tenerlo instalado en vuestro simulador no me sirven fotos de proyectos a medias. Y el segundo de ellos es que las fotos tengan buena calidad, no me sirven fotos a oscuras, así que intentar encender la luz y que las fotos se vean medianamente decentes. Una vez completados esos dos requisitos me tenéis que enviar un correo con distintas fotos a saxogaminsuscriptores.com Os agradezco que añadáis una pequeña descripción detallando todos los periféricos que tenéis por si me surge alguna duda. Bueno pues el día de hoy comenzamos con el simulador de Boogie46, me ha dejado en la descripción detallado que tiene 49 años y que sigue dándole caña a la Play. Para mí no hay ni edad mínima ni edad máxima para disfrutar del sim racing, así que cualquier edad es perfecta para disfrutar de este mundillo. Y lo de la silla de ruedas me ha dejado detallado también que por problemas de salud le falta la pierna izquierda y ha instalado esta silla de ruedas aquí. Es muy buena opción para que no se mueva el asiento, ¿no? O sea, cuando utilizamos una silla de escritorio normalmente se mueve para los lados, cuando frenas muy fuerte se va para atrás. Esto es muy buena opción, tiras de los frenos y esto no se mueve para ningún lado y además mezclado a, como nos mencionaba, su problema de salud, ¿no? Que le falta una pierna, pues es muy buena opción, la tendría por casa y aquí la tiene instalada. En cuanto a la estructura vemos que es solo media estructura, no tiene nada para el asiento, tiene un Logitech G29, me parece que es. Estamos viendo la Play en el lado izquierdo, la televisión por ahí, vamos a ver más fotitos. Aquí vemos el mueble con la Play, aquí estamos viendo un poco un plano más general. Vemos la posición respecto el monitor al volante, está muy bien posicionado el volante, me parece muy buena posición de conducción. La verdad, ganas mucha inmersión con eso. El volante es un G29, como hemos mencionado, aquí estamos viendo un poquito más detallado su simulador. Y la media estructura esta es bastante curiosa y bastante compacta, sobre todo, ¿eh? Para gente que no tiene mucho espacio me parece muy buena opción esta estructura. Así que nada, me despido por aquí. Buggy, muchísimas gracias por enviarme tu simulador y a seguir dándole duro, tío. A continuación tenemos el simulador de Alexis Ochoa. Ya ha participado anteriormente en esta serie, me suena haber visto este simulador por aquí. Una especie de cabina tiene aquí montada, ha cambiado el volante. Me vuelve a enviar fotos porque ha cambiado varios periféricos. Ha cambiado el volante, que es el CSL, si no me equivoco. Ha puesto el secuencial de Trussmaster. Tenemos el TH8 por ahí abajo. Ahora mismo de memoria no recuerdo las modificaciones que has hecho respecto al anterior. Pero bueno, vemos el aro de Fanatec de McLaren ahí colgado en el lado derecho. Vamos a seguir viendo fotitos por aquí. Volvemos a ver el aro de McLaren por ahí. Esta especie de cabina es bastante curiosa, la verdad. Está bastante, bastante chula. Con distintas botoneras, distintos tablets, monitorcito, posicionado ahí en el volante. El chasis es un PlaySeed, por lo que estamos viendo. Y aquí vemos un plano general del rincón que tiene. Tiene, por un lado, el simulador con un alerón, incluso bastante curioso el alerón. Qué guapo. Y luego tenemos la zona de escritorio. Dos zonas que la verdad que si tenéis espacio es más que recomendable. Por si queréis trabajar, por ejemplo, o hacer tema de estudios o hacer cualquier cosa con el ordenador. No es cómodo del todo hacerlo en el simulador. Así que dos zonas de juego. La verdad es que si tenéis sitio es muy, muy recomendable. Pero bueno, muchísimas gracias Alexis por volver a enviarme fotos de tu simulador. Por enviarme tus actualizaciones y a seguir dándole duro, tío. A continuación tenemos el simulador de Chiquierdi. Estas fotos me suena verlas vistas por redes sociales. Sobre todo por el tema del cristal aquí abajo, que es una vivienda de dos alturas. Y tiene el cristal este. Esto me parece a mí que yo lo he visto en redes sociales. Seguramente hayas publicado alguna foto en Twitter. Y aquí estamos viendo su simulador. Tenemos una estructura de NWS con su baquet, con volante TSPC. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor a continuación. Tenemos un mueble por aquí con un escritorio, con distintas miniaturas de coches bastante chulas. Que las vamos a ir viendo ahora a continuación. El volante es un TSPC, el shifter de Trussmaster, el TH8. Tenemos una pantalla panorámica curva con un monitorcito de 8 pulgadas, me parece que es. Creo que este mismo es el que yo tenía antes. Una botonera por aquí, el ordenador. Algo bastante compacto, pero bastante limpio. Te ha quedado una estructura bastante chula. Tenemos por aquí bodyshaker instalados, pedales de Fanatec, los cascos por ahí, el teclado. Vamos a seguir viendo fotos. Volante TSPC, con el aro del TSPC, con el sistema de emblemitas también por aquí. El ordenador por aquí. Muy bien posicionado todo, muy limpio todo. Una estructura bastante limpia. Vemos también el secuencial de Geuximbel, que según me has dicho en la descripción, lo sueles utilizar como freno de mano de vez en cuando. Y nada, bastante chulo tu simulador. Y ya digo, esto me suena haberlo visto por redes sociales. Vemos también por aquí el volante del T300, si no me equivoco, el panel del T300. Con el aro cambiado, con un aro de OMP. Y luego vemos por aquí también las miniaturas, que quiero verlas. Más bodyshaker. Tiene cuatro bodyshaker instalados en el asiento. Dos en los laterales, uno en cada lateral. Y luego en la parte trasera de este baquet. Y nada, a ver si vemos por aquí el monitorcito de 8 pulgadas, perdón, que yo tenía el mismo. Exactamente el mismo que yo tenía por HDMI. Otra botonera por aquí también. Bastante limpio en cuanto a cables. Se puede mejorar un poquito más, pero bastante organizados los cables. Y luego las réplicas estas por aquí de los GT3. Son GT3, tenemos un Aston Martin, tenemos un Porsche y tenemos un Mercedes. Bastante, bastante guapos. Buen tamaño además. Tienen, desconozco la escala que son, pero muy chulo. Así que felicidades, chiqui. Muchísimas gracias por enviarme tu simulador. Y ya digo, me suena haberlo visto por redes sociales, pero agradezco que me lo hayas enviado para esta serie. Bueno, por aquí tenemos el simulador de David López. Me ha mencionado en la descripción que tiene muy poquito espacio y esto es lo que se ha montado. Tenemos un escritorio en forma de L con dos pantallas. Una principal por aquí y una secundaria por aquí en el lado derecho. El ordenador con su sistema de sonido, el teclado, una silla de escritorio y el cockpit. En este caso lo tiene puesto aquí en este lado. Pero cuando juega se lo instala aquí en todo el centro. Vemos que el volante es un G27 con el aro cambiado. La configuración de volante monitor, o sea, el posicionamiento, mejor dicho, lo tienes muy bien posicionado, la verdad. Yo acercaría un poquito más incluso, ¿no? Como este monitor tiene pinta de que lo andas moviendo, acercarlo un poquito más al borde, aunque ya corres el riesgo de que se te caiga al suelo. Y luego algo muy curioso que me ha parecido es esto de aquí, ¿vale? Esto es una estructura hecha con madera, con un pulsador que lo tiene conectado directamente al shifter del G27. Y esto es un freno de mano casero, muy pero que muy curioso. Me ha llamado mucho la atención y le faltaría una capita de pintura, pero por lo demás te lo has currado, tío. Eres ingenioso por lo que veo con estos temas, así que muy pero que muy buena idea. Freno de mano casero, muy guapo, tío. Parece una especie de raqueta, una pala o algo, o un tablón directamente que le has puesto aquí cinta. Y ha quedado bastante, bastante chulo. Así que muchísimas gracias, David, por enviarme tu simulador, tío. Poco espacio, pero te ha quedado un rinconcito bastante interesante. Y bueno, por aquí tenemos el simulador de Oriol. Tenemos un Logitech G29, si no me equivoco. Le he puesto aquí noventas. Le he escrito ahí con permanente. Yo le hubiera puesto un emblema directamente, pero bueno. Tenemos el monitor por aquí instalado, subido a una caja. Yo lo bajaría un poquito. No sé a qué altura vas sentado más o menos. No sé si esto te ha salgado a la altura de tus ojos. La foto ha salido desde eso a la altura de tus ojos. Pero yo bajaría un pelín el monitor para ganar un poquito más de inmersión. Y si te lo puedes acercar, incluso mejor que mejor. Tenemos por aquí una tableta gráfica, parece que es. Sistema de sonido por aquí, con distintas figuritas. Un mando de la Play por aquí. Tenemos pegatinas de estas rollo Sticker Bomb. Y con rayas aquí rollo obra, bastante curioso. Un tablet por aquí de Samsung, me parece que es. Creo que pone Samsung ahí. El ratón por aquí en el lado derecho. Vamos a seguir viendo fotitos. Aquí estamos viendo un plano un poco más general. Estos cajones aquí que les ha puesto las pegatinas de Sticker Bomb. El cajón un poco abierto típico de la gente que tiene instalado en un escritorio el volante. Que hay que abrir un poquito el cajón para poder meter los enganches dentro. Y nada, freno de mano casero te has hecho. Parece que es una especie de joystick esto. Y le has hecho ahí con un muelle y eso te has hecho un freno de mano casero. Hoy es día de detalles caseros, ¿no? Se os ve ingeniosos en este mundillo. Y eso es lo bueno, ¿no? Para montarte algo único, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Al final hay que tirar de la cabeza. Hay que darle un poquito al coco. Y bastante chulo. Bastante curioso. Ha quedado guay. Así que nada, una especie de mesa de sonido por aquí. Y te ha quedado bastante curioso el simulador, tío. En un escritorio. Volvemos a una instalación de escritorio. Y ha quedado bastante chulo. Así que muchísimas gracias, Oriol, por enviarme tu simulador, tío. Y a darle duro. Y bueno, por aquí tenemos el simulador de Hagrule 21. Un pedazo de chasis montado por aquí. Perfilería de aluminio. Tiene una estructura hecha con maderas para poner las telas negras. Que con esto ganáis muchísima, muchísima inmersión. Muy guapo te ha quedado aquí el rincón. Vemos que el volante es un open sing wheel. Pedales de Fanatec. Freno de mano por aquí. El ordenador. Bodyshakers en el bucket de Sparco. Vamos a seguir viendo fotitos por aquí. Un volante desplazado en piel de alcántara. Mola para Dirt. Parece que esto es Dirt, si no me equivoco. O es Erasing, no estoy seguro. Creo que es Dirt, si no me equivoco. Pero bueno, vemos que te mola el rollo de los rallies. Cambio en H por aquí abajo. El secuencial de Geuximbel. Los pedales, como he dicho, de Fanatec. Una botonera de OSP por aquí. Y nada, freno de mano. Aquí el ordenador con los emblemas pegados. Yo antes también hacía lo mismo, pegar los emblemas ahí. Un pequeño ventiladorcito por aquí. Y nada, tiene también otro volante tipo D de alcántara. Bastante curioso. Se ve bastante gordete este volante. Se ve guapo. Open sing wheel. Desconozco qué open sing wheel es exactamente. A ver si me lo ha dejado en la descripción. No, no, no me lo ha dejado. Pero bueno, vemos que le da Erasing. Muy buen posicionamiento de las pantallas. Muy buena inmersión que da esto. Este volante lo utiliza. Este aro de tipo D lo utiliza para el Skip Barber, por lo que veo. Y te ha quedado muy buen FOB. O sea, lo tienes muy bien configurado todo. Así que nada, ya no tenemos más fotos. Pero muchísimas gracias, Hagrule, por enviarme tu simulador. Pedazo de rincón que te has montado. Vemos una balda por aquí también, con el aro del TSPC por aquí abajo. Otro volante por aquí que no lo hemos visto anteriormente. Y pedazo de rincón te has montado. Y lo de la carpa, especie de carpa esta que te has hecho con maderas, me ha parecido muy curioso. Porque tiras la tela negra encima y esto te da mucha inmersión. Si estás conduciendo y miras para arriba, lo podemos ver aquí. Y miras para arriba y ves negro todo directamente. Así que esto te da muchísima inmersión. Yo antes tenía en la parte superior unas cartulinas. En la parte de abajo sigo teniendo las telas negras. Pero con esto ganas muchísima inmersión. Así que muchísimas gracias por enviarme tu pedazo de simulador. Que tienes un rincón bastante, bastante guapo. Y a disfrutarlo, tío. Y bueno, otro más que repite en esta serie, en simuladores de suscriptores. Tony HRC, que nos ha enviado sus actualizaciones. Aquí estamos viendo una doble zona. Tiene una especie de salón por este lado, desde donde está sacada la foto. Con una televisión bastante grande, la ambientación de LED. Y luego a la derecha tenemos el simulador, que vamos a ir viéndolo. Aquí estamos viendo que él salió en el segundo episodio. Y de hecho lo utilizamos como miniatura. Y vamos a seguir viendo por aquí fotitos. Tenemos un teclado por aquí pequeñito. No sé qué teclado es, pero bueno. La descripción solamente me ha puesto un nuevo update de todas las actualizaciones que ha hecho. No recuerdo ahora mismo de memoria qué es todo lo que ha cambiado. Pero bueno, esto ya me suena más. Con el doble teclado por aquí. Tenemos un ordenador. Esto es un ordenador portátil, si no me equivoco. O otra pantalla. Tenemos bastantes monitores. La triple pantalla por aquí. Tenemos por aquí un tablet bastante grande. Un monitorcito. Otro móvil por aquí puesto. Esto para el Z1 Dashboard. Que no sé si es un tablet. Si es un portátil. Un monitor. No sé lo que es. Un teclado de estos gaming que solo tiene mitad. O sea, media parte. Solo el tema de la W, ASD y todo eso. Se utilizan bastante en shooters y así. Y tiene por aquí este tecladito. Que lo utilizará como botonera seguramente. Freno de mano por aquí. El power is aquí, ¿no? Un sistema para beber en las Endurance. Ojo, pues muy curioso este tema, ¿eh? Muy curioso este tema. Y bueno, el volante es el TSP-C. Con un helado del 599 Alcántara. Aquí estamos viendo el secuencial. Que es el TH8 con un pomo de Mugen. Bastante curioso. Y nada, aquí otro plano más del simulador en general. El ratón por aquí. Pues muchísimas gracias, Tony, por enviarme tu actualización. Tu evolución en esto. La caja del ordenador, por cierto, es la misma. Recientemente compré esta caja. Está bastante chula. Me parece muy buena caja. Que está muy bien ventilada. Tiene muy buen flujo de aire. Y muchísimas gracias, Tony. No recuerdo ahora mismo así de memoria. De qué es lo que has cambiado exactamente. No me lo has dejado detallado tampoco en el correo. Pero bueno, agradezco que me hayas enviado tu actualización. Y a seguir dándole duro. Y bueno, por aquí tenemos el simulador de Arnau. Estamos viendo que es un G27. Instalado una vez más en un escritorio. Aquí tenemos la Play 4 con el ordenador. Aquí estamos viendo en este caso ordenador. Sabemos que seguramente andes entre las dos plataformas. Jugarás en Play y jugarás en PC. Y la posición de la televisión. Es una televisión de Samsung. Es bastante buena la posición de la televisión respecto al volante. Está bastante bien. La tienes ahí colgada en la pared directamente. Vemos que tienes el teclado y el ratón por aquí. Así que cuando no utilices el volante supongo que lo quitarás de aquí. Y jugarás con ratón y teclado o incluso la consola. La gestión de cables está ahí a medias. Lo has intentado. Has empezado a hacerla. Pero se te ha quedado aquí a medias un poquito. Hay que terminar esto de aquí. Y nada. Sistema de sonido. Una tira de LED por ahí por detrás del escritorio. Aquí estamos viendo el shifter del TH8. Iba a decir el shifter del G27. Con distintas pegatinas para distintos botones. Distintas asignaciones. Para el ABS. El control de tracción supongo. Y las luces por aquí. Vamos a seguir viendo. Tenemos el sistema de sonido por aquí abajo también. De nuevo. El tema cable se ha quedado a medias. Se ha quedado a medias el tema cable. Pero bueno. Pedales del G27 por aquí. Instalados en el suelo directamente. Y el volante. Un plano general del G27. Muchísimas gracias Arnau tío. Por enviarme tu simulador. Volvemos a una configuración en escritorio. Algo sencillo. Pero eficaz. Así que a disfrutarlo tío. Y bueno. Por aquí tenemos el simulador de Fran Racing. Aquí estamos viendo un chasis de acero. Con un asiento de coche. Desconozco de qué coche es. Pero es un asiento de coche. Muy buena opción para poner este tipo de asientos. Es ir al desguace. Y directamente coger un coche. O sea. Coger un coche. No coger un asiento de ahí del desguace. Y bueno. Pasando al volante. Tenemos el T500. Con el aro de F1 de Trussmaster. Tenemos los pedales T3PA Pro. Por aquí. Una caja de una televisión por aquí. De 55 pulgadas. No sé el motivo de tenerla ahí detrás. Porque la querrás guardar. Y no tendrás otro sitio. Pero bueno. No queda muy vistoso la caja aquí detrás. Vemos que tiene estructura también para el monitor. Muy bien posicionado una vez más el monitor. Me gusta ver estas configuraciones. Con el monitor perfectamente posicionado. Para tener un buen FOB. Y que transmita buena inmersión. Vemos una botonera por aquí. En el lado derecho. Tenemos un casco de Fernando Alonso. Si no me equivoco. No lo llego a ver del todo. Pero creo que por los colores es el de Fernando Alonso. Y nada. Aquí estamos viendo un plano general. Desde lo que se ve cuando estás sentado en el asiento. Aquí estamos viendo el teclado. Un McLaren. No. Es un Renault. Es un Renault. No recuerdo el modelo de este Renault. Pero buen tamaño tiene esta miniatura. No sé si es radiocontrol o no. Porque aquí estamos viendo también un coche de radiocontrol. El volante del T500 por aquí en el suelo. Con un tablet por aquí al fondo. Distintos mandos. Una especie de mesita por aquí atrás. Sistema de LED. No soy muy partidario de instalar sistema de LED a los simuladores. Mucha gente tiene instalado. A mí no me llama mucho la atención los LED ahí en el simulador. Pero bueno. Por aquí los tiene instalados. En la parte inferior. Aquí estamos viendo un plano general también del propio simulador. El ordenador por aquí. Otra miniatura de un BMW X5. Si no me equivoco. Y nada. El shifter del TH8. Con el modo secuencial. Lo tiene instalado ahora mismo. Y aquí estamos viendo la botonera también. Botonera por aquí. Para la Black Boss. Para mutear el TS. Mutear Erasing. ABS. Menú. Bueno. Una botonera en general. Con distintas asignaciones. Y aquí estamos viendo el volante también. El de F1 de Trussmaster. Bastante sencillo el simulador. Pero eficaz. Muy eficaz. Y una estructura ahí de acero. Está bastante bien el simulador. Así que muchísimas gracias Fran por enviarme el simulador. A seguir dándole duro a esto. Vamos a terminar de ver todas las fotitos que tiene por aquí. Gestión de cables 50-50. De nuevo. Empezamos pero no terminamos. Empezamos pero no terminamos. No eres el primero que le pasa. Y hay que terminar esa gestión de cables. Madre mía. Así que muchísimas gracias Fran por enviarme tu simulador. Y a darle duro tío. Y bueno. En último lugar tenemos a Diego. Ya es el décimo correo que analizamos el día de hoy. Vamos a intentar hacer un episodio por semana. Todos los sábados vamos a intentar traer un episodio de simuladores de suscriptores. Y así le damos un poquito de vida a esta serie. Y vamos a intentar ver 10 correos cada episodio. Así que nos despedimos con el setup de Diego Gil. Aquí estamos viendo un Logitech G29 con la pantalla por aquí. Muy lejos para mi gusto. Yo acercaría un poquito más la pantalla. Encima la tienes en el soporte. No está anclada. Así que yo acercaría un poquito más lo que es la pantalla. Vemos la Play por aquí en el lado derecho. Y nada. Aquí estamos viendo otro plano. El simulador instalado en... Pero bueno. Cosas a cambiar que yo haría sería acercar un poquito el monitor. Por lo demás. 10 de 10 tío. A disfrutarlo. Y muchísimas gracias Diego tío. Y bueno. Con esto se termina el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Viendo distintos simuladores. Hemos visto simuladores de todo tipo. Desde una instalación bastante sencilla en escritorio. A simuladores más profesionales. Con OpenSync Wheel. Perfilería de aluminio. Y hemos visto un poquito de todo. Instalación en escritorio. Chasis. Así que nada. Me ha gustado el episodio de hoy. Espero que a vosotros también. Ya sabéis que si os ha gustado podéis reventar el botón de like. Os animo a que participéis. Estos correos son bastante antiguos. Pero vamos a intentar darle vidilla a esta serie. Haciendo un episodio por semana. Y esto va a ir rápidamente avanzando. Así que nada. Estos correos son del 17 del 3 del 2019. Incluso hasta el día 20 de marzo. O sea ya ha pasado casi un añito. Pero bueno. Como digo. Vamos a darle vida a esta serie. Y nada. Os animo a todo el mundo a que participéis. Todos los que habéis participado en este episodio. Me gustaría que en los comentarios del vídeo. Me dejéis las modificaciones que habéis hecho a día de hoy. Porque seguro. 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 Que a día de hoy habéis cambiado algo respecto a estas fotos. Así que. Agradeceros a todos los que habéis participado. Os animo a todos los demás que participéis. Me enviéis vuestros simuladores. Y nada. Lo dicho como siempre. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así ya sabéis. Apoyadlo con un like. Podéis suscribiros si os gusta el canal. Podéis también activar la campanita si queréis recibir notificaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!